Las 36 cabinas que integran la rueda moscovita que se arma en Guayaquil llegaron la madrugada de hoy. Los habitáculos de color blanco en forma de cápsulas fueron traídos desde Europa. Cada una tiene cerca de dos metros de alto, se encuentran completamente cubiertas y tanto en su lado izquierdo como derecho tienen paneles transparentes para que se pueda apreciar la ciudad desde lo alto. A su ubicación que está dentro del malecón 2000 llegó el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, para constatar el arribo de las piezas. La perla tiene una altura de 57 metros, su inversión es de 4 millones y medio de dólares y le generará al cabildo el 10% de la taquilla, según indicó el alcalde. La rueda es propia del municipio a cambio de la ubicación y además nosotros vamos a tener el 10% de la taquilla para el municipio. Las cabinas contarán con acondicionador de aire, wifi, puertas herméticas y cada una tendrá espacio para seis individuos. Es decir, en su totalidad, la rueda moscovita podrá recibir hasta 216 personas. Se estima que la instalación de las 36 cabinas que conforman la rueda moscovita en Guayaquil dure una semana. Luego de este tiempo, inicia el periodo de verificación, seguridad y entrenamiento. En cuanto a la posible tarifa, el burgo maestre aseguró que estará a cargo de la empresa administradora y dependerá de la temporada. No le digo tarifas porque las tarifas son variables dependiendo del horario, dependiendo del día, cuando es festivo, cuando es ordinario, etc. Se espera que la rueda moscovita sea inaugurada para las fiestas octubrinas de la ciudad.